y que onda amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y pues esta ocasión les traigo un vídeo de tutorial de carrizo ya sé que a ustedes les gusta mucho este tipo de vídeo espero que les guste la canción como vieron en canal título aquí se llama el lamento del libro quien sabe por qué pero así se llama este y como siempre los invito a suscribirse a mi canal si eres nuevo y pues a darle me gusta compartir el vídeo y a comentar en la caja de comentarios qué tipo de vídeos quieres que suba y qué canciones quiere que suba lo vamos a ir haciendo un poco lento así como lo hemos hecho en otros vídeos anteriores para que ustedes entiendan y pues este vaya sin nada más que decir vamos con el intro primero y vaya este antes de empezar con el vídeo antes de ir con el intro pues quiero seguir agradeciendo a todos ustedes por el gran apoyo que me han brindado este ahorita ya somos 745 no somos muchos pero o sea que es algo que llevamos bastante bien somos quiero hacer una gran comunidad una gran familia en este canal de youtube gracias por todos sus apoyos que me han brindado y pues este bueno sin nada más que decir ahora sí vamos con el intro y pues bueno para empezar acá con este tutorial vamos a empezar a hacer esto eso lo voy a hacer lento para que ustedes entiendan porque yo también me voy a perder si lo voy a explicar lo paso por paso sería entonces así sería bomba de nuevo una vez más y pues bueno ya después de terminar con esa primera parte iremos con esta ah perdón sería sería entonces una vez más una vez más más lento a ver si me sale y pues bueno ya y ya después de haber terminado con esa parte ya quedaría así esas dos partes se vuelven a repetir otra vez sería entonces lo voy a hacer completo esas serían las dos partes y enseguida vamos con lo otro y pues bueno a continuación ya seguiríamos con esta parte voy a aplicar una así despacito porque éste si me cuesta explicarlo entonces sería va de nuevo una vez más una vez más un poco más lento a ver si puedo y pues bueno esto sería toda la canción esta parte se repite dos veces como pudieron ver al principio del video de todos modos acá se los voy a tocar completo sería así no 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 no